Hola a todos y bienvenidos un día más, un fin de semana más aquí al canal, a Interfaz Coleccionista. Hoy volvemos con un nuevo sistema retro, de esos que tanto os gustan, una rareza, todo se ha dicho. Y podríamos comenzar este vídeo, digamos, de la siguiente manera. Los que me vayáis conociendo más o menos en el canal, o los que me conocen en persona, saben que también de mi fanatismo, digamos, hacia los ordenadores, no solamente hacia el mundo de las consolas. Y si bien Microsoft comenzó, se subió al carro de las consolas con la primera Xbox original, que no le fue nada mal. De hecho, hasta donde han llegado con la nueva Xbox One X, que van a sacar dentro de poco. Apple también intentó subirse al carro, y digo intentó, porque se quedó en eso. En un mero intento, precisamente con el sistema que os voy a mostrar a continuación. Se quedó en eso, en uno de los mayores fracasos comerciales que se conocen en la historia de los videojuegos. Así que chicos, no voy a enrollarme más, vamos con la intro y damos paso al sistema que vamos a ver. Hoy, en Interfaz Coleccionista, Apple Piping. Pues aquí tenemos el fracaso comercial del que os hablo de Apple. No es otra cosa sino que el sistema Apple Piping. La verdad que es un nombre en cuanto menos gracioso para una consola. Y para hablaros de este sistema nos tenemos que retroceder hasta el año 1995. En el cual, aparte del precio con el que salió esta consola, que fueron alrededor de 600 dólares en la época. Una auténtica brutalidad. De hecho, el hardware que tiene esta consola, yo lo consideraría adelantado a la época. Porque es una bestia las cosas como son. Pero 100.000 pelas de aquella época al cambio era una locura. Y aparte, en aquella época ya había consolas que estaban a punto de salir como PlayStation 1. Estaba Saturn y estaba también, aunque en un segundo plano compitiendo, pero estaba la Panasonic 3DO. Consola que también ya os mostraré. El modelo FZ1 y el FZ10. O la Atari Jaguar, entre otras. Así que vamos a hacer el unboxing. Vamos a hablar un poquito de este sistema y os lo muestro más de cerca. Pues aquí vemos el frontal de la consola, de la Piping. Consola que decir que está nueva a estrenar. O sea que este va a ser el segundo unboxing que haga de ellas. El primero fue cuando la recibí para verificar que estuviera todo impoluto. Y este que tenemos ahora. De todas formas, tengo pendiente de recibir algún que otro juego y ya la conectaré e intentaré, si es posible, capturarla. Aquí vemos abajo, como veis, Advanced Technology by Apple Computer. Así que el primer intento de la compañía de Apple por meterse en el mundo de las consolas. Ahí vemos el lateral de la caja. He sacado ya la consola aparte. Ahora la mostraré porque si la PSX 7000 era pesada, esta yo creo que se situaría en el segundo lugar. Porque pesa, vaya. El lateral de la caja que es exactamente igual que el otro lateral. Y la trasera. Que veis ahí todas las letras en japonés. Aunque podáis ver ahí en el año 96, yo creo que la consola fue en el 95. Pero vamos, no estoy muy seguro, creo que sí. Bueno, vamos ahora a la consola en cuestión, que es lo que verdaderamente nos interesa. Por aquí tenemos la consola. Os la voy a mostrar ahora. Y ahora pasaré a enseñaros el mando y todo. Dejamos los corchos a un lado. Y ya os digo, una rareza de... Que intentó Apple meterse ahí en el mundo de las consolas y... Y le salió el tiro por la culata, la verdad. Bueno, vamos a mostrar la consola de cerca. Quitamos el plástico por aquí. Este sería el frontal de la consola. Vemos ahí los dos puertos de mando y la lectora de... Y el lector de CD. Esta consola, digamos, podría considerarse un híbrido entre consola y... Y ordenador. Ya que monta un modem de serie. La lectora de CD. La tarjeta gráfica que lleva... Llega a una resolución de 6,4 x 4,80. Que para hoy parecerá ridículo, pero para la época... Pues sí que era una bestia. Y como podéis ver aquí atrás... Más que una consola, pues parece eso. Un ordenador. Ahí vemos la toma de corriente. Vemos el ventilador. Abajo la salida VGA. Espero que se vea bien, pero ahí el botoncito que veis minúsculo abajo... Permite seleccionar si es formato PAL o NTSC. También un adelantado a su época. Ahí vemos las múltiples salidas de audio. Las L y R. Conexiones parecidas a las Supervideos. Que supongo yo que según el dibujo es internet. Y algo para... No sé si una impresora o algo. La verdad es que no lo sé. Porque esta consola es una pasada, la verdad. Una salida de vídeo. Hay amarilla con el dibujito de la cámara de vídeo encima. Y otra que también incluye un dibujito de una cámara. Que supongo yo que será para... Para conectar algún periférico. O algo en particular. En la parte superior. Tenemos... Toda esta rejilla, digamos, de ventilación. Y aquí tenemos el botón de encendido. El de play y pausa. El de parar. Subir y bajar el volumen ahí en el centro de la toma de auriculares. Avance y retroceso. Y el último botón a la derecha para abrir la bandeja de CD. Y aquí vamos con la parte inferior. Aunque no lo veáis, como es lógico esto pesa. Vaya. Vamos a apoyarla aquí. Aquí tenemos también dos tapitas. A ver si se puede abrir. Ahí está. En la que vemos también circuitería y parte de una especie como de una conexión ahí. La verdad, discúlpame si no os puedo dar mucha información sobre este sistema. Pero es... Ya os lo digo. Es un sistema que yo lo descubrí por casualidad. Porque me lo ofrecieron. Yo no sabía siquiera que Apple había fabricado una consola. No tengo más juegos que las demos que me vienen en el disco que os voy a mostrar ahora. Y tengo pendiente, como os he dicho, de recibir algunos juegos. Y ya probaré este sistema. Y ahí vemos otra conexión aquí abajo. Vamos ahora a enseñaros los mandos y todas las demás cositas. Ya digo, una consola. Una brutalidad para la época. Bueno, vamos ahora con esta caja que incluye el mando y todo. Vamos a echar esto a un lado. En esta otra caja de aquí tenemos los demás. Vale. Aquí tenemos las instrucciones. Completamente en japonés. Y como veis, sellado. Ya os digo, está todo absolutamente nuevo. Más instrucciones por aquí. Y la Apple Pippin. Una consola que no he indagado mucho en eBay para ver a qué precio ronda la cosa. Pero sinceramente no es difícil de encontrar. Ni incluso nueva. Ni incluso nueva. Tampoco es muy difícil. Pero que no creo yo que esté muy cara. Vaya. No lo sé. Yo la he visto de segunda mano sobre 200 o 300 euros. Y nueva hay algún flipado que la vende por 700 o 800 euros. Lo que me parece una brutalidad. Pero bueno. El mando lo vamos a abrir. El mando no sé si recordaréis alguno. Cuando salió la PlayStation 3 que Sony anunció una especie de mando en forma de boomerang. No sé si alguno lo recordaréis. Os dejaré alguna foto aquí para que hagáis la comparación. Pero aunque las comparaciones son odiosas. A mí me recuerda bastante a ese mando. El mando es cuanto menos rarísimo. Vaya. Cuatro botones aquí. Esto en el centro. Que no es otra cosa que una bola de ratón. Exactamente igual para navegar por el menú. Porque ya os digo. Este sistema. El sistema operativo que monta. Tengo entendido que está basado en Mac. O sea que no deja de ser otro ordenador. Aquí tenemos el ratón. Curiosísimo. Tres botones más aquí abajo. Y dos gatillos naranjas. Aquí en la parte superior. Hay que decir que no he jugado con esta consola. Pero al tacto no es un mando incómodo. La verdad. Para alcanzar los botones para todo. A mí me parece un mando comodísimo. Y de hecho me. Me gustaría que para Play 3 hubiera salido el mando que finalmente se canceló. Que era el boomerang. Y aquí ya pues tenemos. Todo el tipo de cableado de teléfono para la época. Para el modem que monta la consola. Cableado de vídeo y de audio. Cableado para la fuente de alimentación. Para la corriente. Esto de aquí creo que es el modem. Vamos a abrirlo. Aquí vemos las dos conexiones para el teléfono. Y el material de discos que trae esta consola. Que son seis discos. Como podéis ver. Que supongo yo que serán demos. Y todo ese tipo de cosas. Como veis aquí. Ya la probaré. Y espero poder capturarla. De todas formas os dejaré imágenes junto con la edición de vídeo. Aunque no sean capturadas por mí. Pero por lo menos para que. Podáis ver en la época. Hasta donde llegaba. Esta consola. Y poco más que enseñaros. Porque ya lo que quedaría aquí. Serían. Papeleos e instrucciones. Íntegramente. En japonés. Pues muy bien chicos. Pues este ha sido el vídeo de hoy. Con la Apple Pipping. Un fracaso. Estratosférico a nivel comercial. Pero para mí. Una joya de coleccionista. Y que merece la pena. Hacerse un hueco. Entre todo coleccionista. Y jugón como yo. Que se precie. Así que chicos. Como siempre. Dejadme aquí abajo en los comentarios. Si al menos conocíais este sistema. Porque yo. Lo conocí cuando me lo ofrecieron. Para comprarlo. Si habéis tenido la oportunidad de probarlo. O jugar con él. ¿Qué os parece? Lo que sea. Si lo consideráis uno de los peores. Digamos sistemas. A nivel comercial. De la época. Yo creo que. Estaría ahí. Junto con este. El CDI de Philips. Ahí. Ahí andarían. Andarían los dos. En la lucha. Por el primer puesto. Así que chicos. Como siempre. Like. Si os ha gustado el vídeo. Dislike. Por supuesto. Si no os ha gustado. Lo dicho. Comentarios. Como siempre. Aquí en YouTube. O en la página de mi canal. En Interfaz Coleccionista. Me dejáis ahí. Cualquier tipo de opinión. Sugerencia. Como siempre. Y os veo. La semana que viene. Ya veréis. Lo que traigo. La verdad que no lo sé. Si empezar ya la nueva sección de análisis o algo. O seguir con uno de tantos sistemas. De los que me quedan por mostrar. O un nuevo gameplay. Ya veréis. Pero la semana que viene. Nos veremos con algo nuevo. Eso seguro. Pues chicos. Gracias por estar ahí. Un fin de semana más. Un sábado más. Nos vemos la semana que viene. Y espero que estéis ahí. Un saludo.